Bro, escúchame ¿Estáis todos en casa? Eh, hay un tío aquí Está colado, está en el ¿En dónde? Está entre la puerta de salir de todo Y la nuestra Y la tuya de garaje ¿Con qué te ha matado? Yo, ahí está Está esperando ya, chau, le pegué mocha Con la ballesta ¿Podéis venir? ¿Está muerto? Está full low, eh Ya, está muerto ¿Y qué hace ese tío ahí? Venid para acá Bro, venid para acá porque voy a coger los 10 satchel Y al primer 2x2 que veamos se los vamos a meter Ya ves que sacamos, ¿no? ¿Qué piensa? Que lo suyo sería un metrito Ahora no hacemos uno Lo que yo quiero es petar algo, ver si nos da cosita Ya, ya, ya Porque es que no tenemos nada Mira, esta por ejemplo Al lado de un faro es probable que tenga cosas Eh, alguien nadando, eh Entonces está Está construyendo Está construyendo ¿Este? Sí, sí, está construyendo Salen a tope, eh Méteme, bro Mira qué rápido Corre, corre, ponte, ponte Ha cerrado la puerta Metero, eh Tiene puerta de chapa De... Metero Puerta de... Puerta de... Bro, la... La meteré No Quitaros, quitaros, quitaros con mata He fallado, tío Párate No explotes No explotes Siempre falla No explotes Espérate, voy a hacer una cosa Tiene más, eh Va a faltar un satchel He fallado Sí, tío Va a faltar uno Vale Ya no falta ninguno Échate pa' atrás La ha cogido a él, creo, eh No tiene más Tiene más puertas, eh ¿No tiene más? Sí, tiene más Todos los satchel al suelo, hermano Bro, que me he matao Luteame, luteame ¿Cómo me mata desde allí, bro? Luteame, llevo satchel, eh Es cubriendo que no venga por fuera, ¿no? Yo estoy llegando para que me guste el borde Eso o a rocazos Le metemos a dos satchel y a rocazos Sí, puse la ahí Muchas rocas Guille Dime, bro O tú, Janine, que está... ¿Qué? Nah, para que te trajeras todos los huesos de casa Súbeme Voy Voy para allá, los traes Ten cuidado con eso, borde Porque él se va a poder subir también Claro, hombre, pero... Pero yo... Súbeme, súbeme Súbeme, bro Súbeme Antes de que venga el tío Me tengo que lutear y todo ¿Lo pego los dos satchel ya, o qué? Yo me esperaba ¿Y las satchel las tienes? Sí Vale, aguántala Le quitamos la mitad de vida ¡Se acuerda, se acuerda, se acuerda! Lo sabía No sé por qué, bro Sabía Que no iba... Que iba a pasar eso, tío Si cubría el borde Lo sabía Ahora tenéis que... Me va muy mal, lo he dicho Lo sabía Ahora va a ponerte una puerta ahí en el armario Y me pego, kill Te lo juro Te pegas, nos pegamos Y lo peor no es eso Al tirar las satchel Nos vamos a matar Nos morimos Nos morimos Nos morimos Tenéis un tío ahí con el oca, ¿eh? En la puerta Pues apuntad y matadlo Para pillar la puerta abierta Madre mía, bro Me están dando ganas de pegarme, kill, ¿eh? Bro, 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 bro Dale tú también Que entre, que cierre, me da igual Dale tú también, bro Dale tú también Me la suda Vamos a darle todo Contenidario, ¿no? Voy a descansar la vista Se ha metido otro, ¿eh? Otra piedra Bro, espérate Antes de perder tiempo Dame los satchel Dame los satchel Que... Iros pa' la esquina Bro, yo... Yo me quiero subir encima de aquí, ¿vale? Aquí, yo Ahí, ahí Ahí, voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Pégalo a la izquierda Pégalo a la izquierda, bro Estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Estamos muertos Si miras pa' atrás, no te da Si miras pa' la pared, no te da Es que pa' perder tiempo Las tiramos, bro Y ya está Uy, no me ha dado No, no nos da No nos da Voy, ¿eh? Voy, ¿eh, amigos míos? Miras pa' la pared, miras pa' la pared, no, va Si miras pa' la pared, no te hace daño Si, si Si no, al menos te da Si Ahí está Ah, pedrean la puerta ¿Estáis bien? Te mando el polémico así, ¿eh? ¡Hala! Dios Esto... Raideando a roca Contenido de caridad, chavales ¿Dónde vais a ver esto? En ningún lado Raidea osprez Raidea osprez La verdad es que no La verdad es que no se va a ver en ningún lado ¿Esa pistola? Son ojos profesionales, chavales Es afuera Parampampam, parampampam Parampampam Parampampam, parampampam 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 ¡Ah! ¡Que ya no sigo! Dios... Yo no sigo el que te ha dado La gente no confiaba en nosotros Pero lo hemos conseguido Hemos roto la puerta Trabuco Trabuco Eso es lo que Es lo que tengo detrás, pierna Patata ¡Eh! ¡Freeloo! Mira los dos satchel Profi ¿Por qué está el armario a 50 de vida? Oye, tiene compillo, eh Tengo hambre Tengo hambre ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Poi! ¡Ya! ¡Poi! ¡Ya! ¡Poi! Hostia, es que me muero, loco ¿No tenis cartucho? Me he intoxicado Bro, quitaros de ahí ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Se están disparando, compañero Madre mía, ahora hay que picar la pared ¡Para salir! ¡Dios! 1.400 1.400 de tela 1.400 de tela 1.200 de petróleo 1.400 de scrap Me estoy muriendo ¿Y ahora la pared qué? Aquí hay más log, una tarjeta verde El buzo, me lo llevo ¡La pared! Oye, hay compillos, ¿no? Sí La pared es que alguien se traiga un caballo ¡Oh! 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 Caja 455 de scrap la caja ¡Toma! 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 ¡Hueso! ¡Dale caña! ¡Hueso! ¡Dale hueso! ¡Que me hago porra o con otro! Cuchillo, cuchillo, hueso A mí me está dando un jamacuco aquí, ¿eh? A mí lo que me va a dar jamacuco que en cuanto tiramos la pared van hasta apuntando a los delatonso y nos van a pegar una borrada No veo, ¿dónde está? ¿Dónde está la pared? No la veo Enciende, enciende Vale, vale, Janine Estaba picando la otra Oye, oye, no te hagas la lista con la antorcha, pica, pica Mira, mira, mira No estoy con la pared No estoy con la pared Que no me deis más Que se rompe ¡Abra de aquí, que huele! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ¿dónde es? Dios Bueno, profi, dos tanques de buceo y 45 de HQ Yo llevo con pillo, ¿eh? Bueno Y low, llevo también algo de low 400 de scrap 400, ¿eh? Te has hecho una refinería, bro Sí, la voy a hacer Me la toca prender, necesito ese scrap, ¿eh? Que me he pegado ahora ahí quemando, tío Hola, primicos El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analítica Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis como merece la pena Esto los tengo que raidear yo Antes de que acabe la noche Si no Van a ser demasiado Y veremos, ve Bro Yes Bro En este hielo Si venís con escaleras Mini en el techo Y scrapi en el suelo No tienen campao ¿Veis la marca? ¿Dónde? En el hielo Grande Tenéis la marca Mini en el techo Y scrapi en el suelo No tienen campao Menudo casoplón Son los de la Petro, ¿eh? Que Petro, cabrón Si no son los vecinos No, no son los vecinos Los vecinos son el hielo del E22 Está construyendo el pavo ahora mismo En el techo Ah, vale, vale, vale Bro, que la... Que si no estuviera en el techo Le aterrizo y me... Y me voy con el... ¿Tenemos low aquí? Sí ¿Vamos con low? Pues necesitáis escaleras de mano, bro Yo la aterrizaría ahora y me lo llevo de una Pero me va a matar, tío Llevo todos los compos No hay scrap, hermano Vale, chavales 480 de scrap Misión Irme con Mini YELO YELO BARDY YELO YELO Hostia, acaba de salir el 20 No me jodas, bro YELO 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 Vale, espérate que me da pa... Me da también para una tarjeta Para una tarjeta Y me voy todo contento Va a salir 5 otra vez, bro Es que... Va, voy al puerto y me saco el azul NP Voy al puerto y me saco el azul No me la había... No porque me voy a liar y voy a armar el Mini Y quiero llegar con un Mini a casa Porque ir a hacer las Petro en Mini es Jesucristo, chavales Se tiene que venir alguien conmigo aquí, si es con el motopico Pues yo llevo motopico Llevo de todos, chavales Voy a ir a sacar la tarjeta azul Y si alguien me quiere acompañar por la roja Lo suelto con el Mini, la saca Y en un ratillo hacemos una Petro en Mini ¿Qué os parece? Ve con alguien porque yo voy a pistola de clavo Sería top robar el Scrappy Claro, ¿y por qué no haces eso? Le robas el otro Mini Lo dejas en el techo al borde con el low Porque en el Mini, ¿sabes qué pasa? Que van a subir muy rápido Si queréis lo intento ¿Me sueltas, borde? La suya es con globo, la suya es con globo Yo voy a ir con el Scrappy a ver si se os puedo... Me quedo hoy y me intento llevar el Scrappy Es que el Scrappy me interesa más para ir a las Petro Vamos todos, ¿sabes? Bro, esto es mejor el techo a chapa Y se han pirado este que reidearlos, tío Si no estos no nos van a dejar jugar Les acabo de campear yo, ¿eh? ¿Sí? Pues hay que reidearlos, bro Si no, no nos van a dejar jugar, ¿eh? Me han matado, Mochi me han metido, bro Justo cuando iba Me venía un Nackes por detrás y otro más, bro Ya está, borde, déjame en el techo, les voy a robar el Mini A tope, a tope No me he renderizado la casa, ¿eh? No me he renderizado la casa, ¿eh? No me he renderizado la casa, ¿eh? O Богa No me he renderizado la casa, ¿verdad? Si No me he renderizado la casa, no me he renderizado la casa, ok Bro, 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 tráame low Bro, 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 tráame low Bro, bro, tráame low 50 de low Llegas No, 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 no llego, tráame low A la ruina, vete a la ruina Corre, corre, ve ruina Como vaya a la ruina me busco a la ruina Ven rápido, tráame low Pero si no hay low, cabrón Bro, tienes que venir 16 de low Llegaré Ah, que te has llevado de scrap Sí Vean que te has llevado de scrap Dame, dame, dame low Toma 39 aquí Y coge de ahí lo que veas, lo que puedas Vale, tírale Con eso llegue a casa ¿Cómo hacer que te raiden En 15 segundos? Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!